¿Qué es la guarida? Sigan perdiendo el tiempo hasta que les toque su parte ¡Eizog! Más respeto son los deseos de nuestro señor Ganon No disculpas Un guardián controlado por Ganon Con él a nuestra disposición El mundo será nuestro Pero hay algo que desconocemos El poder tan inmenso de Ganon ¿Podrá ser controlado con tanta facilidad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Glip! ¡Glip! ¡Furcionó! ¡Qué alegría! Lo conseguimos. Princesa, entonces podemos seguir activando el resto de las torres. La vista desde aquí es impresionante. ¡Prunia! ¿Qué fue lo que descubriste? Ya veo. ¡Claro! ¿Qué tal si vinculamos la tableta Sheikah? ¡Prunia! ¡Princesa! ¡Parece que las torres contienen un gran poder! Estas torres son en realidad un mecanismo que podía detectar la llegada del cataclismo. A través de la terminal, la torre se sincroniza con la tableta Sheikah y comparten información. Así es posible observar la topografía de Hyrule y los movimientos de los monstruos en un clic. ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! Bueno, en vez de tantas explicaciones, igual lo mejor es probarlo directamente. ¡Exactamente!